¿Qué pasa guapísimos? Aquí en Negrisimoteca 177 Estamos armando Huevotes Yo digo que Súper huevotes, tíos Huevotes, huevotes Ya voy llegando después de un viaje extremo Donde les voy a hacer mapas a todos y traje champiñones Bitches Bueno yo gente, yo en este capítulo Ahora si me voy a ir a la selva, a la canduchas Un 6, un 6 Yo di tu mapa Ya ahí se los daba, a ti también Me voy a ir a la selva, a la canduchas El único que tiene mapa es el crucerín Va, va, va A la selva, aquí vamos a dejar Oigan Negros, denme comida No, comida, huev Comida, ahí en este En el cofre, en el comunitario Todos en el cofre, menos yo Pues porque no lo has hecho ¿Cuál es el comunitario, huev? El que está al lado El que está al lado de la puerta Oye, ¿por qué esta granjita quedó deforestada, huev? Falta un chingo de iron, mamón Falta un chingo de iron No, no, no Yo agarro el mío Y lo que se estaba cocinando Puse el 64 a cocinar No vengo llegando, eh Aquí hay 16 64, huev ¿Y? Te lo juro, huev No, no, no No, no, estás loco, crucero No creo, huev!!! Se me hace mucho, eh Un estaco completo Si yo con lo que... No, está el pinche loco Yo puse unos ahí Pero no, me hice el 64 ¿Dónde? A ver, si en mi cofre estarán Las drogas, crucerd Deja las drogas En mi cofre hay 3 nada más, huev Estos no son Bueno, quién sabe, huev Ahi lo checaremos O sea, hay un pinche ladrón en casa, gente No, 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 no No, van a decir que yo, eh Ay, ya te vieron Mira, el oscuro aquí, güey En privado, güey, su pinche cofre, güey En privado Sí, güey, ya Ya, pinches, no se vale meter De hecho, güey, necesito eso, Iron, güey No mames, quiero Iron porque no me alcanza En el comunitario Es para sus pinches Mapas, güey, necesito cuatro por cada, güey En el comunitario, güey, ya los agarraste Ah, para la brújula A ver, tío, hazte tu cofre, güey A ver Chécate cómo se hace y lo haces acá al lado, güey Oye, ¿y este cofre qué chingados, güey? ¿Cuál? Este de aquí, güey, este No sé de quién es Este cofre no es de nadie, güey Este chiquito, este Este era mío, güey, en un principio, pero llámalo Sí, no, este es el del tío Pues ahí guarda tus chingaderas, tío A mí me dijeron que haga más grande mi cuarto, gente Bueno, estamos pendejeando Y yo me voy a ir a la casa De hecho, deben irse en la noche Déjenme, les doy sus mapas, güey Ya vayanse a buscar monstruos, güey Dame pinches mapas Vente, pinches Spiderman Oh, fuck Yo soy Venom Estoy en mi chico Ahora me dejan, voy a dejar un pinche lápiz Bueno, gente, vamos a ver qué nos depara el destino Ok Ok Ok, marginales Tomen Oye, las fechas Si yo saco un arco ¿A qué les voy a dejar? ¿Qué? ¿Si la qué? ¿Si tiras una flecha? No, güey, no se recupera Este ya Deje un mapa Qué poco realista Este juego Sí, voy a agarrar mi mapa Agarra tú uno, tío Oh, sí Bendiciones De los dioses Ahí es ustedes Que lo pierdan Fue un pedo Agarré Fue un pedo Esto, esto, esto ¿Cómo lo veo? Ah, ok Uh, muérete, perra Qué OP, banda Qué OP A ver, yo tengo unos pinches champiñones ¿Quién? Tiene que poner Florecitas Ah, cabrón Nada más esta mierda nos dio Qué carajos ¿Qué vamos a hacer? Oigan Los molestos y pinches Dormimos, güey Porque si me muero Y reaparezco En la otra pinche casa Ah, sí, sí Vamos a dormirnos Pues, pero ¿Tenemos otra vez Que se haga de noche, güey? Sí, güey ¿Por qué carajos, sí, caro? Si ya has dormido Acá, güey No, pero es Pero es que la otra Bueno, ya a la verga Con eso Ya se me vuelvo a morir Y pinches Sí, trata de que Aparezca ya Ya ni una Se vuelve loca ¿Qué pedo? A ver Lo que sí es que el tío Pinches Desapareció las zanahorias, güey Ese es el pedo Se las dio de comer, güey Se las dio de comer, güey Pues, por eso Pero es que Sí, es que el tío Se las dio de comer, güey Pero no las volvió a plantar, güey O sea Los pinches se atascó de comida Y ya nos quedamos sin zanahorias De momento, güey No mames De ultra Mamaste, tío Así nomás te lo digo Pero, güey Pero mira, ahí está Ahí está, mira Se metió todas las zanahorias Por el culo, güey ¿Todos esos cerdos qué? Pues sí, güey Pero los cerdos No nos dan pinches zanahorias, güey Se van a acabar Y va a valer verga, güey O sea Huesos, güey Lo que necesitamos ahorita Huesos, huesos, huesos Huesos, huesos Oh, un ender Aquí tengo un ender ¿Me quieren venir a ayudar? Sí, sí, sí Estamos enojo, güey Ahí está ahí Ya, me lo voy a quedar viendo Acuérdense que se respaunea, güey A pinche placer Un creeper, un creeper Yo lo mato Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Ahí está el ender Ahí está el ender Vamos a darle Que los vea, güey Que los vea ¡Eres mío, culero! ¡Me la pelan! ¿Dónde está? Aguas, aguas ¿A qué tal, güey? ¡Está caliente, está caliente! ¡Denle a huevo! ¿Qué dio, güey? ¿Nada? Nada, güey No dio nada Nos dio las gracias Yo lo vi Nos dio las gracias Pero, ¿saben qué? Que en las selvas es donde se meten, güey Yo la traigo, güey Sí está bien Sí te dio el ojo Sí Ok, pues llévatelo a la casa si quieres Ya voy ¿O no? A ver, ¿quién viene conmigo por acá, güey? Hay un putero Yo estoy Vente, pinche araña Órale Déjase caer, cerrán ¿Ese es el uno del otro? No hay pedo Aguas, aquí ¿Por qué, güey? Por este camino, güey No te vas a matar A ver, ubican otro ender Estamos en búsqueda de los enders Enders, güey A lo mejor alguien ¿Alguno de los subs sabe cómo? Ahí leen Ahí chequen el comentario A ver qué pedo Alguien a lo mejor acá Yo siento que en la selva Tengo ganas de ir por acá, güey A ver qué... Es que la selva está más pelada A mí me da más ch... Más quickery, güey De nuevo te digo No, sí, pero... O en las... Mira, mira, ¿a dónde está este crosser? ¿Te parece, güey? ¿Esta que está acá? ¿Qué oscuro? ¿Qué necesitaste para hacer el mapa, güey? ¿Dónde estás? Necesitas redstone Iron Y caña de azúcar No sé dónde quedaste, Carlos Aquí estoy crosser a un lado de ti, güey Ok, ok Déjame matar a este zombie Ah, aquí, aquí, aquí Por lo que vi en tu pinche cofre Traes un chingo de redstone Así que... Ese no es pedo ¿De qué? Para hacerlo por redstone Ah, yo igual tengo redstone Tengo más de 64, güey Ah, no, 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 no Pues sí, güey, pero el... Ay, güey Tengo más de un stock Oye, acá hay otro que... Oye, ayúdame, creo, a ser este pendejo Me va a matar Uy, 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 uy Esto está competitivo, banda Ahí dejo más hueso, eh Dale, pinche ¿Y para qué querían los huesos? ¿Para qué eran los huesos? Para hacer crecer... Necesito hacer crecer los hongos, güey Ay, sí lo puedes matar, güey Te la remamaste Ya, pues Ah... Pero, oye Pero tenemos un chingo de... Es el que creas, ¿no? ¿La carne de hueso? ¿Bone meal? Sí, güey Para eso, con ese... Sí, güey En el cofre comunitario Hay como pinches 30, güey De todas maneras Se gastan chingas, güey También, de todas maneras Necesitamos buscar huesos Necesitamos buscar enders, güey Neta, creo que mínimo Necesitamos nueve, güey Y va a ser un pedo Así es que cada vez En la noche Pero para qué ¿Qué tienes que hacer con los enders? La puerta al infierno Pero... No, la puerta al ender, güey Al ender, no al ender, güey ¿La puerta al infierno cómo se hace, güey? O cuatro, güey, o algo así Y un chisquero, güey Pero hay... Un chisquero de perna, güey Hay este en... ¿Qué te iba a decir? Hay... Hay en la aldea Ahí no sé qué pedo En un piso, güey En buen pedo, Crozer Mira, otro ender, Crozer, Crozer, Crozer ¿Ya lo viste, güey? Ah, ya lo vi Ya te digo que en la selva, pendejo ¡Kícaros! ¿Qué pasó? Otro ender, güey Espera, me estoy con el tío, güey, acá ¿Dónde están ustedes? No me van a matar a mí Porque yo no traigo pinches armadura, eh Ah, pendejo ¿Y por qué no atrás? Porque no me la quise hacer, güey Me dio codito ¡Crozer, Crozer! Güey Verga, me mató Está bien, güey, no pedo Enderman Ahí está la basuda, la basuda Cacarrot Desapareció, güey No lo veo Agarra mis cosas, güey No lo veo Nomás agarra mis cosas Y se va a desaparecer, güey Ahorita tiene que aparecer otra vez A ver, ahí los guachos ¿Dónde están ustedes, entonces? Ah, ya los ve Creo que ya agarré todas tus cosas, güey Ok Pero eso tiene... Ay, ya valió madre Una perla Mira A ver Tú, Cacarrot ¿Qué pasó, tío? Mira dónde caí Ah, ya lo vi, güey ¿Dónde estás, tío? Búscame, güey Ah, ya te vi, güey Qué chingados, güey Le caí Le miné ahí, güey Y cayó hasta acá ¿Dónde estás, no? Solo a ti se te ocurra, tío En el mismo lugar A ver, para allá Este Cacarrot A ver, yo no te veo ¿Qué pedo? Espérame, espérame, espérame Yo ya no sé ni a quién hablarle, güey Espérame, ya, pinches Ya te ubiqué, güey ¿Qué pasó? Venga, espérame Déjame ser ¿Alguien está viniendo acá? Espérame, déjame ser Ahí voy, ahí voy, crucer Ya voy para allá Ahí llego, pinche, tío Ahí está, güey Ya ¿Qué pasó, tío? ¿Con esto? No Chinga, ya lo perdí, güey Por voltearte a ver Ya valió, verga Ya no lo veo Ahorita debe salir Ya lo vi yo, güey Ya lo vi yo, ya lo vi yo Búscame en el mapa Búscame en el mapa, crucer Ya te vi ¿Ya lo viste? Yo voy a seguir acá Estaba detrás de uno Ya, güey, dale, dale ¿Por qué está agarrando? Es verga Acuérdate que ese güey Ese güey se roba las cosas, güey Ya, ya va a morir, güey Ya va a petar Uy, un pinche zombie Ahí está, ya Un zombie chiquito, güey Ahí está el ojo, güey Si quieres echame mi mapa, güey Mi espada, porfa A ver si Esta entrada está bien densa El tío No llevas nada de valor, ¿verdad? Dime que no llevas nada de valor ¿Qué más tenías? No creo que un pico Si no, no, estoy pedo Si no, quédatelo Ah, sí, ese vale Está bien, ya todo lo hago Ahí está el pico Ya estás Hijo, güey Bueno, pues agarramos dos, güey Buena ¿Quieres buscar? Es que aquí Una buena cosecha, güey Como siempre están en sombra, güey No desaparecen en el día, güey Verde, güey Así me encontré uno Mira Ya hice la bajadita Yo tengo que regresar a hacerme todo lo mío, güey Tú que estabas pinche y celoso en el otro capítulo No te quieres meter un chapuzón aquí Alain Ay, que toque las pinches armaduras Aquí, mira A ver, ¿qué pedo? Uy, está bien sexy este pedo Güey, esto está virga, cabrón ¿Dónde están pinches oscuros? Eh, no, allá No, pues no Se están pinches, se están tocando Bien intenso, ya los vi, güey Son saunas, güey Espérame Ya los vi tocándose, pinches cachilotes Vamos a ver qué encontramos Es una pinche sauna natural Espérame Sí, güey Pero pues es que yo tengo que pinches dejar todo, tío No mames O sea Oye, ¿sabes qué, güey? Voy a pinches Mira, ¿tú qué querés? Fruta, creo que se ven Pero, ¿qué encontramos en las pinches papayas? Cacao, güey, no Papaya ¿Cómo el qué papaya? Pero el cacao, ¿para qué mierda sirve? Va a ser, chocolatines Carlos Egeo Juniors, güey Mira aquí Para que nos pegamos Ah, sí, creo que ahí fue donde salió el oscuro Tú, caca, Carlos Ahí es donde me metí Yo, yo tengo ganas de ir por el pinche ¿Cómo se llama? Por el, por el cofre que dejamos, güey Ah, mames Pero, más, más después, mijo Total, tenemos Voy a, voy a aventurarme A ver Tengo un arco con pinches poder, güey Un arco encantado No lo dejes Que nos cagotearon otra vez, güey No lo dejes, güey Ah, pero ya está Ya está bien, ya está bien usado, güey Es que hay manera de repararlo, güey Pero en buen pedo No sé cómo se crea la mesa de encantamientos Pero lo podemos hacer ya más adelante Mejor guárdalo, güey Debe estar más fácil repararlo que crearlo, ¿no? No, que no sé Por aquí no hay nada interesante Yo, güey, yo aquí necesito volver, güey Para pinches agarrar comida y cosas, güey Pues sí, güey Yo tengo nueve papas ¿No sé qué, qué me dio? Papas, güey, azadas Voy a levantar esta de la cosecha, ¿eh? Pero si se nos hace de noche de nuez, güey Estaría, güey, buscar más Ender Si levantas la cosecha, tío Asegúrate de volver a plantar, güey Lo que levantas, por favor Bah, cagoteado ¡Bum, bum, 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 bum! El pinche, tío, se la metieron El pinche, tío Yo solo quería matar, eh Pues es que nos quedamos Nos quedamos sin zanahorias Oye, mira, Carlos Allí, ahí, ahí, ahí Eh, caña Sí, güey De hecho, agárrala, güey No nos queda mal esa madre Pues está bastante lejos, ¿no? Yo estoy aquí enseguida, güey Joder, tío ¿Se acuerdan cuando pasamos por acá? Ahí están las pinches calabazas De los primeros capítulos De hecho, güey, no mames Seguimos igual de jodidos, güey Pero, pues, ahí va No, pero ya tenemos diamante, güey Ya estamos bien, gente La neta, la neta Sí, 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 estamos mejor En buen pedo, sí, sí, es cierto Digo, de los noobies que estamos Ya sabemos para qué sirven las cosas De supermarginales estamos a... Menos marginales Menos marginales Este... Ya nada más falta Dormar caballos, güey Dormar caballos, güey Ya, pinches, hicimos cerditos Vacas, pollos Matamos Enders Ya el tío ya sabe matar Creepers, güey Verganos Ya no hicimos armaduras Que, pues, igual Habían dicho que no hicimos armaduras En este capítulo Estaría sexy Que pusiéramos la pinche Y todo, güey Acomodar todo bien bonito Las casas y todo, güey Por eso, sí Yo digo que a partir del siguiente Al menos dos capítulos, gente O uno alternado De echarnos al diseño, güey Para ampliar la casa Dejar las chidas Con sus cuartos Casa de bloques de diamantes Por eso ni se acercan Los mozos Van a decir Pinches nacos Que vienen ahí, güey Ya no sé Dónde carajos me fui Les late Una casa de... Este caballo Tiene su casa ¿Qué pedo, güey? Sí, güey Sí, güey Está en el corralito Verga A mí me dijeron gente Que estaba chingando Mi cuarto Pero que lo haga más grande Para que pueda meter ahí Todo el pedo El crosser le vale verga Y... Pinchis ¿Qué pasa si mata ese pulpo, güey? Nada, güey Te va a dar tinta, güey Para más mamadas Para... Te da tinta Te da tinta Para pintar la lana Para que hagas decoraciones Ay, no, mamadas Eso no corresponde A este capítulo La neta Ah, de qué cocinando comida Yo me... Pensé que me iba a dar El corazón de David Jones Una pendejada así No mames Casi, güey Casi Lo más cercano Es una bolsita De pinche pulpa De pulpo, güey Tinta para que apaga Pinche mi bolígrafo Para hacer los planos Pero no Pintar pinche lana La veré Ah, después te va a hacer falta Decir, oh, güey Algo morado Algo morado, güey Bueno, el Icarus Más bien es el que... Oh, estaría chingón Que cada quien se ve Una pared de fondo Del color acá Que rife, güey A mí me gusta el rojo, güey El Icarus va a hacer morado, güey Al tío Bolí Al tío Bolí Le vamos a poner el rosado Al huevo ¿Qué pedo? No te gusta el rosa Es el que más le gusta, güey A mí el rosa, no El violeta Ey, ya mató Unos porquitos Unos cerditos Sí, güey O sea Mientras ves que queden, güey Bastantes puedes matar, güey Nada más Pero, tío Nada más acuérdate Acuérdate Que no tenemos zanahorias Todavía, güey Ah, ok Entonces no mató nada Espérame ¿Sabes qué es lo que voy a hacer, güey? Voy a poner unos pinches letreros acá De que es cada pinche sembrador No mamar, no mamar, Plox No mamar Oye, y si De algo nos servirá tener un perro, güey Porque tengo huesos Sí, güey Sí Dijeron Dijeron los Los subs que Te cubren, güey Te protegen Ah, ya sé lo que voy a hacer, güey Ahí está, no era A ver, un pinche asado Necesito ¿Y cómo le doy? ¿Cómo le doy? Con el El gatillo izquierdo, güey Si no me equivoco A ver Con el otro le pegas, güey Así es que hago así Y se le puso Se le puso un collar rojo Sí, güey, ya es tuyo Ya es tuyo Este de aquí va a ser De pinches zanahorias, güey Oye, ¿no tienes un pinche Una granjita que te sobre, güey Que pueda yo usar? Ah, ya la vi Una granjita Sí, güey, ya la vi Sí, sobra un corral, güey No, pues no corral, güey Sino pinches Ay, gente, ya tengo mi perrito El Krauser fue el primero, güey Yo quiero Yo quiero de la otra, güey La leopardina, güey No sé qué es ¿Cómo verga te vas a llamar, güey? Los elotes Los elotes, Simón Esta carajo Este va a ser de ¿Puede que usar el agua el perro, güey? Trigo, sí, güey Pueden nadar Ah, véngase pa' acá, entonces Estoy intentando darle la vuelta Al pinche río Te lo traco, güey Trigo Véngase, papá ¿Y qué? ¿Le voy a hacer su casa? ¿O qué carajos, güey? ¿Cómo ves tan curioso, güey? Los pinches Andan todos bien extasiados, güey Ya son muchos, güey Se sobrepobló este pedo, güey Ah, me faltan los pinches Oye, ¿y podemos aparear perras, güey? Creo que no, güey Perras Creo que no, güey No, creo que no Oye, ¿qué hago? Tengo tres zanahorios ¿Qué hago con ellos, Icaros? No, dámelas, güey Toma Ahí está, güey Gracias Forever me va a seguir, güey Sí, güey Sí, güey Pero se te puede morir, güey Si te puede morir, vas a quedar No, espérame, espérame ¿Sabes qué puedes hacer, Crouser? Le puedes dar al click de izquierdo, güey Para dejarlo en un lugar, güey Creo que lo puedes amarrar con una cuerda Casi, creo, güey Ahí está, mira Si lo dejas así Ahí se queda de guardián, güey Pero ¿y cómo le doy de comer, güey? ¿Qué tal si me muere? No, no se muere, güey O sea, se muere Si lo matan pinches los zombies, güey Ahí sí se va a morir ¿Neta? ¿Lo matan los zombies? Vale, verga, la vida Vente, pinche Verga, güey Se me perdió uno Bueno, no estoy No estoy seguro si los zombies como tal, güey Pero un este Alguna criatura sí lo puede, pinches ¿Dónde lo agarraste, pinche Crouser? De por ahí atrás, güey Güey, ¿alguien trae unos champiñones, güey? Se me perdieron en bien mal pedo, güey No, güey No sé qué chingados pasó Ah, Crouser ¿Tú no los traes, güey? Unos champiñones, no Sí, unos champiñones, güey ¿Seguro? Ven acá, perrito Sí, güey Ahorita, si quieres, ahorita checa, güey Checa, porfa, güey Porque no sé qué chingados Ok, ya lo dejé en el techo, güey ¿Qué pedo? Champiñones Sí, champiñones 29 champiñones Sí, ándale, güey Porfa, échamelos ¿Dónde estás? Acá Déjamelos caer aquí Ah, ah, Crouser Crouser Capítulo mixto Listo, gracias ¿Para qué los quieres? ¿Qué pedo? Güey, mira, voy a hacer un proceso acá atrás Crouser, dejaste tu perrito arriba, güey Sí, güey Para que cuide los horizontes A la madre Güey, ¿quién volvió a replantar esta madre, güey? ¿Cuál, güey? Una granjita, güey Oh, yes Gente ¿Tú le viniste a poner cosas, Cícaros? ¿Dónde estás, güey? Atrás del cuarto que hice, güey Atrás de la casa Sí Sí, güey Yo lo volví a plantar Verga, gané tu uno vacío, güey Ah, pues lo quito, güey Dale a este ¿Qué vas a plantar? Hongos ¿Sabes qué pasa? Entonces, esta madre, güey Esta va a ser exclusiva de hongos, güey Entonces Deja a ver si crecen, güey No, no, no Esta que está acá abajo de mi cuarto No pasa nada, güey Si no le da el sol No pasa nada ¿O le tiene que dar el sol? No, no pasa nada No pasa nada ¿Por qué va a estar abajo de mi cuarto? Mi cuarto lo voy a volar más No quiere, güey Los pinches champiñones No sé qué pedo Es que agarra una tierra especial Se supone, güey Que para sembrar champiñones Y no quiere No, o sea, es que, güey Sí, ponlo otra vez No vales verga No, pues es que No sé qué pedo O sea, ¿no traes una tipo de tierra Como extraña, güey? Como de otro color Más clarita Tipo tierra extraña, a ver Así como más clarita Ven a checar, güey Al cofre, güey Tengo varias Tengo un chingo de tierra Tierra normal Tierra, es pura tierra normal Sí, güey No sirve Verga, a ver, deja ver De hecho, la voy a llevar a tirar, güey Tiene un chingo No, espérate, no la tires Dame la pinche, caras A la madre, neta Que no sé qué pedo A ver, a ver, toma ahí, caras Espérame, espérame A lo mejor esa tierra Nomás crece ahí, güey Yo me pasé de pendejote Gracias, güey Espérate todavía más Porque la tierra no me sirve Vale por aquí la vida Vale por aquí la vida Vale por aquí la vida Necesito palos Agárrate la pinche hierra Que se me va a venir a imán a mí Espérame, 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 espérame Ya me la pelé A ver, deja ver comida ¿De qué podemos hacer picos? A ver A ver Ok Vamos a dejar los palos Este acá O ver que un logro, güey ¿Y ahora qué? Ay, el Krauser ¿Cuándo logras estas alturas, güey? Logré una mejorativa A ver, ¿qué dejamos? Flechas Arcos Arcos Más arcos Matilo El Ender Pearl A ver dónde está Esta se parece a la casa que teníamos antes de Inconavid Verde Hay que hacer una Uy, la mesa de hechizo no está tan difícil de hacerla, güey ¿Con qué es? Dos diamantes y cuatro de obsidiana ¿Cómo creas el obsidiana, güey? Con agua y lava, güey Pero la puedes picar Eh, sí, pero solo con un pico de diamante Yo tengo Yo tengo seis De esas mierdas Deberías dármelas, culo ¿Para qué? Pues porque Para hacer una Para mamar Para mamar Si no te pasas de culo, vas a agarrarlas, güey Tan en... Krauser ¿Qué? ¿Qué vienes a mamar aquí, güey? Espérate, estoy pinches Te dije que voy a agregar mi cuarto, pendejo Pues agregalo de ladito, güey Entorpeces la agricultura Ah, tu culo, güey Entorpeces la agricultura, Krauserín A chingar tu madre, güey Se ponen mañosos, güey A ver qué pedón te podré poner De todas maneras Ya te quedan cinco minutos de cultivo, puto Ah, sí, es cierto, güey Qué velocidad, güey Qué pedido, güey El Minecraft se atropea, güey Se te va en chinga el tiempo Mira No, o sea, no mames Quería construir encima de tu cuarto, verde, güey ¿Querías construir? Lleva a ser un segundo piso, güey No mames Y me lo metopé con tu piso ¿Qué rompiste? No mames Te puedo chingar las cosas del subsuelo, güey No, no sé Mira, güey Bacha, güey Mira Ya lo vi Se abre Mira, mira, mira ¿Ya viste? Ah, huevo, güey Le chingué los diamantes Al fin Ah, ya lo quito Qué culero, güey Ya agarraste los diamantes Güey, me dan acá, puto Va a haber homicidio aquí No, mames Ya te los voy a dar, güey Mames No, no, chicas Madre, mames Madre, me enterroban Vamos los dos, órale Ahí está, güey, los cinco Ahí están, finches marginales Ahí está, Cráser Ven para acá Ven por tus diamantes De hecho, se la van a pelar Porque vamos a necesitar hacer un pico, güey No, pendejos Pero ¿por qué no lo devolviste? Güey Ahí está Están ahí tirados, güey Vamos a tener que Ah, es que ¿quién se va a hacer el pico, güey? Para conseguir obsidiana, güey ¿De qué? ¿De diamante? Necesitamos obsidiana Güey, pero ¿Me logro, güey? Diamantes para Pero la mesa La mesa de encantamiento ahorita, güey Checa cómo se hace Pues de una vez, güey Pero, apácala, güey No, tú Tú rompes las reglas, güey Estamos en diseño, güey Anda a diseñar tu puta cuarto, güey Ándale, pues Ya me voy a Ya me voy a la rosca, pues Pinches Pinches negro, gente Ay, güey Ya me caí en tus maizales, sí, caros Ya les apiezo, güey Yo acá me quedé en el pinche con el camel Órale, pendiente Te digo que no No se puede contigo, caros O sea, neta, güey Es que me tiró una pinche calavera Órale, zorra A ver Te iba a decir ¿Dónde verga está mi perro, güey? Pero ya me acordé que lo dejé en el techo ¿Qué verga, Jux? A huevo Ya llegué Ah, ya, ya vi Ya llegué, ya llegué A huevo, güey A huevo Ya sé Ah, gente Ah, gente Puta madre A ver, ya sé cómo Ya voy a empezar Ya me votó, güey Ahorita los van a votar ustedes Ya, ya te votó, güey No, ya ahorita Nos va a empezar a votar nosotros Típico, no, también alcanzamos el gameplay, güey Típico, típico Conexión del tío Baliká Bueno, pues ¿Los votó? A mí me votó A Krause, güey Pero ¿Por qué no pita el Skype? ¿Por qué te empeñas en corrernos de tu lobby, tío? Sí, güey Yo no soy Como no le gusta que esté creciendo mi cuarto Y dice, órale, puto De hecho, mi pinche cuarto es igual de pedido Yo no tengo ni cuarto, güey Ahí te lo vamos a hacer, güey Ahí para la próxima Ahí para el próximo capítulo De hecho Bueno, gente, espero les haya gustado De hecho, no olviden dejar su like A los 5.000 likes Subimos el próximo capítulo Los 5.000 likes A la tema Y ya saben No se olviden dejar sus comentarios Sus sugerencias y todo el pedo Las recomendaciones Los consejos Ya saben que seguimos novatos Mira, querían mamadura Ya la tenemos Querían agrandar cuarto Ya la estamos agrandando Querían pinches cerditos Y vacas Y pollos Y orangutanes Perros Todo el pedo Yo no tengo perro, güey Yo fui por donde Mira, se me hizo la noche Ya vieron, negros Los despido con este capítulo Diciéndoles que hay luna llena, güey Véanla No, hay eclipse, güey Hay eclipse Qué mamón Porque yo no la puedo ver Yo solo veo el pinche Minecraft Y un güey Una mamada que dice Braid this pain Ah, pues te la pelas A ver, espérame Quiero despedirme Viendo el pinche El eclipse, güey A ver Bueno, vamos a verlo Yo también Yo también A cortar mentalmente A ver, ¿dónde estás, pinche oscuro? Vamos a ver, güey Ve a donde quieras, güey Espérame, déjame, pinches Déjame chingual estas calaveras, güey Que hay dos aquí cerca Yo te ayudo, yo te ayudo Virga Dale, tío, no mames Pues si eres hoy, güey No me pegues a mí, pendejo Ya, yo no te pegué, tío Oh, los ataques ¿Dónde está, güey? Güey, sube la luna Aquí está, güey A ver, arriba, arriba Súbete a mi casa, güey Ah, sí, mira Así ahí arriba, mira Ah, sí, es cierto, güey Bueno, nos despedimos, señores Con esta bonita Ya no puede, gente Mira, él A ver